Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente. El 13 de septiembre de 1973 se debía inaugurar en Chile la exposición Orozco Rivera Siqueiros, pintura mexicana. Dicha muestra era parte de los festejos por el tercer aniversario de mandato presidido por Salvador Allende. Sin embargo, el 11 de septiembre el golpe de estado comandado por Augusto Pinochet impidió que la muestra se llevara a cabo. 15 días después, bajo difíciles condiciones, las piezas regresaron a México. A partir de numerosos documentos y archivos audiovisuales, desde enero de 2019 el Museo de Arte Carrillo Gil nos presenta Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente. La muestra nos relata el difícil contexto y la situación de alto riesgo para las obras que se encontraban en Chile en ese entonces. Este montaje cuenta con alrededor de 169 pinturas en las que también se encuentran distintos óleos de Rivera, las representaciones pictóricas de Orozco y los cuadros de Siqueiros. Puedes visitar la exposición pendiente en el Museo de Arte Carrillo Gil, ubicado en Avenida Revolución, 1608, en la Colonia San Ángel. De martes a domingo, de 10 a 16 horas. El costo es de 50 pesos y el domingo es entrada libre.